¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Natutis y hoy vamos a estar reaccionando a mis suscriptores. Perdón que estoy tardando demasiado, pero tengo muchísimos por reaccionar a sus temas, así que tranquilos, quédense súper tranquilos que ya los voy a traer, tengan paciencia. Hoy vamos a estar reaccionando a dos temas, voy a ir trayendo a dos, así es muchísimo más fácil. Esta vez Princey Fair me ha mandado un mail, contactos natuchis arvajumail.com si querés que reaccione a uno de tus temas, pero tengan paciencia que estoy yendo, como me mandan en el mail, por orden, eso quería decir, así que comencemos con este video. Si la vida me enseñó a ganar, pero también me enseñó a perder, a no rendirme delante de los demás, sacar fuerza y volver a comenzar. Si la vida me enseñó a ganar, pero también me enseñó a perder, a no rendirme delante de los demás, sacar fuerza y volver a comenzar. Si mi madre y mi padre vieran lo que yo quiero, no estarían pagando una mensualidad al pedo. Apoyaría mis líneas, que el plasmo es de cero, y hacerlo entender que esto va más allá de ser rapero. Está muy bueno desde mi bien ha comenzado, es increíble. Si mi padre y mi madre vieran lo que yo quiero, no estarían pagando una mensualidad al pedo. Cuánta verdad en esta frase, porque a veces los padres no nos escuchan y no les importa lo que nosotros queremos hacer con nuestra vida, ¿no? Y literalmente viven su vida laburando para pagar algo que nosotros no nos gusta, no queremos. Es que muchas veces ellos es como que proyectan en nosotros lo que ellos no pudieron ser ni hacer, ¿no? Suele pasar muchísimo eso y se matan laburando al pedo y creo que, y más aún, si el hijo o la hija no les dice desde un principio qué es lo que quieren ser, ¿no? Muchas veces pasa eso, que se quedan callados y no dicen, yo quiero esto para mi vida y no aquello. No sé, yo pienso que los padres tendrían que dejarlo ser y hacer lo que quieren. Total, es su vida. Si se tienen que chocar contra la pared, se van a chocar. Solamente pueden recibir consejos de ustedes, y nada, eso, opino. Si no van a terminar todos, todos frustrados. Soy la vida y la muerte sobre este texto, doy inicio a la canción y la acabo cuando quiero. Si vieran que sus hijos valen más de lo que creen, romperían un muro de esas cuatro paredes. Me he caído tantas veces que el suelo ya me abraza, no agarre más confianza que en el cielo está mi casa. Me liberé del lastre y comencé mi vuelo, mi alma me llevó por los montes de bocelos. Continúa el viaje que tienes poco tiempo, si fallo una vez pues lo intento de nuevo. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, no me verás nunca arrinconado tras las cuerdas. Soy ese al que miraba raro, el que se ponía casco y andaba cabizbajo. Frente a miradas amenazantes, esa sensación al ser el nuevo estudiante. Aprendí del miedo cuando estaba más feliz y aprendí a ser feliz cuando sentía el miedo. Las sonrisas nunca serán falsas, si en el corazón hay un gramo de esperanza. Acubrí que la muerte no me atraje tanto, cuando la vida me enseñó todo su encanto. Que por más que una rosa se marchite tanto, vuelvo a florecer con las gotas de sus llantos. Como no quererte si estás aquí a mi lado, en los días de lluvia, también en los soleados. Como no quererte si estás aquí a mi lado, cuando me he caído y cuando me he levantado. Dime cómo, cuándo quieres que diga que tú eres todo, incluso más que mi vida. Dejamos que el tiempo es quien lo decida. Un beso para Yuli y que Dios me la bendiga. A pesar de todo yo sigo de pie, escribiendo lo que siento y lo que pasé ayer. Imitando mi flow, no lo puedo creer. No pudiste ser Nach, quieres ser Príncipe Ferd. Tremendo, tremendo. No pudiste ser Nach, quieres ser Príncipe Ferd. No querido. ¿Quién es Juli? No sé quién es Juli. Así que después comentame quién es Juli, Príncipe Ferd. Muy buena esa parte. El amor no es relativo. Para, 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 para. Porque acá en esta parte donde cambia la voz, me recuerda a alguien. A un cantante y no sé cuál. Ay, sí, chicos, me recuerda a alguien y no sé quién. Qué feo cuando te pasa eso. Ok, continuo. A no rendirme delante de los demás, sacar fuerza y volver a comenzar. Si la vida no enseñaba nada, pero también me enseñaba a perder. A no rendirme delante de los demás, sacar fuerza y volver a comenzar. Dime cómo, cuándo quieres que diga que tú eres todo, incluso más que en mi vida. Dejamos que el tiempo es quien lo decida. Un beso para Juli y que Dios me la bendiga. Wow, literalmente que es muy profesional, es excelente. Vas por buen camino, literal, con esto del rap. Maravillosa, la verdad que tiene un re talento. Y como ya saben, los links siempre se los voy a dejar en la cajita de descripción. Y ahora vamos con Ataraxia junto a JMZ. Hemos perdido, así que nada, comencemos con este video. Yo mezclo dolor con ron, ya muy hebreo apago el fon. Porque no quiero llamadas para pedir perdón. Ya pasa esta situación, le perdí el interés. No se dio la relación, pero me lleno de estrés. Quizás piensa que todo esto fue para no estar solo. Tan equivocada estaba que jamás lo vio a mi modo. Pero no fue así. La soledad jamás fue mala. Irónicamente me acompañó cada madrugada. Wow. Muy bueno. Me gusta muchísimo el instrumental. Y qué feo cuando no se da una relación, ¿no? Pero las cosas siempre pasan por algo, ¿no? Solo quería un poco más que me notara como a ellos. Lo único que obtuve fueron sus garras al cuello. Solo espero que en días grises nunca me la dejen sola. Porque jamás le mentí. La quise más que esa bola. Le dije hola. Al momento dijo adiós. Y sellamos el momento cuando roce sus labios. Todo lo que la quise solo lo sabe Dios. Y aunque no fuimos felices, juro que al final dolió. Me jode el alma. Es un tema bastante fuerte, pero brutal. La voz que viene ahora es buenísima. Me gusta. Después voy a dar mi opinión, chicos. ¡Suscríbete! Sin hacer el amor contigo, solo trago mis venas. Con una buena botella de straw, mirando la luna. No sé qué es straw. Lo busqué y lo que me sale es que es una bebida alcohólica. Puedo decir esa palabra nada más porque a veces YouTube se pone la gorra. Eso significa que YouTube a veces se pone en guacho. En guardia. Ok, continuemos. Mi nueva amor, ella no me fallará porque en mis noches insomnio y una ansiedad que me mataba. Fue la que estuvo con una vela, una libreta y un bolígrafo. Te estuve dedicando un amor que al final no funcionó. Te estuve dedicando un amor que al final no funcionó. A ver, ¿qué puedo decir? Muy bueno. La verdad que me ha gustado tanto el instrumental como la letra, como las voces. El dúo que hicieron fue increíble. A ver, con respecto a los dos temas que hemos escuchado hoy, me encantaron. Tienen una letra, una base, nada, literalmente tienen unas voces increíbles también. Tienen muchísimo talento, chicos. No dejen que nada ni nadie les diga que no pueden realizar sus sueños, que no pueden seguir con este mundo de la música. Porque, nada, si ustedes se lo creen, terminarán fundidos. Yo creo que cada proyecto que uno comienza es de a poco, paso a paso. Y no hay que apresurarse porque si no terminan en batataos, perdiéndose. Muchísimas gracias por dejarme reaccionar a sus temas. Y nada, ya saben que el link de los dos temas los voy a estar dejando en la cajita de descripción. Y si vos querés que reaccione a tus temas o a lo que vos hagas, dibujes, lo que sea. Simplemente mandame un mail a contactosnatuchis.com Simplemente tengame paciencia, porque hay bastantes videos y prometo traerlos más seguido. Nada más por decir. Nosotros no volvemos a entrar en un próximo video. Pero hasta entonces, no dejes de sonreír y disfrutar la vida. Bye. ¡Suscríbete!